¡Suscríbete al canal! Me quería echar hace tiempo que es el 834 de Casting Creme Gloss, el rubio ámbar Que bueno, pues que se va con los lavados Y bueno, pues ahora os enseño como me lo voy a estar Nada, quedaros a ver el vídeo Le quitamos el tapón al número 1 Y con la parte que le viene aquí atrás Abrimos esto Y se lo echamos al número 2 A ver cómo queda esto Esto huele como a tarta A ver, déjame oler Huele como a pescado Ahora, primero que a tarta Huele un poco a perro muerto A perro muerto a fresado Con que se lo echó una colonia de fresa Alucinante Y ahora solo hay que remover Pensad mal chicos Pensad mal Bueno, ahora vamos a empezar por aquí Por la parte del flequillo A ver... Ahora os voy a enseñar como tengo el pelo Vale, antes de empezar Para que veáis bien el tono del antes y del después Sobre todo me lo he querido teñir Porque por arriba lo tengo más oscuro Y por abajo más claro Porque me eché tinte oscuro Tinte negro, etcétera El tinte semipermanente negro Tuve el pelo muy rubio Con una cosa... Vamos, un tinte decolorante Que no era decolorante en sí Era un tinte que aclaraba mucho Súper aglorante Que me destrozó el pelo Y me tuve que teñir de negro Y ahora tengo el pelo de dos colores Bueno, pues voy a empezar por aquí Uff, que fresquito está Dios Bueno Hostia, pues se me ha olvidado echarme Crema alrededor de la cara Se me ha olvidado ponerme la crema Alrededor de la cara Pues para... Para luego poderme quitar mejor el tinte Pero bueno Igualmente ya me la quitaré De una forma o de otra Me gustaría más que rubio Que me quedara... Más bien un pelirrojo Más que rubio ¿Vale? Pero bueno Yo la verdad es que aunque no me quede rubio pose Las raíces por ahora que te lo tengo echadas La verdad A ver, parece que cuando me estoy gritando ahí con la cabeza parece que te lo pillamos Uno por más Pero... Ah, me echaron de la arena Porque es que claro, estoy pendiente de la cámara Madre mía, ahora que estoy brillando aquí Ahora es detrás de la oreja Que tampoco me he hecho crema Pero bueno Voy a quitarme las manchas de tinte Me las voy a ver Me las voy a ver Me las voy a ver Que sea Venga Yo una cosa que no entiendo Es porque el tinte Joder que se me cae el rojo Porque el tinte Me sale de color lila La mezcla ¿Vale? Cuando es un tono anaranjado Es rubio Se supone dorado Aunque yo lo he visto a la gente por ahí En algunos foros que quedan como pelirrojos Ya han pasado algo más de veinte minutos Porque he querido el tono un poco más intenso Y bueno, ya veis que va cogiendo un tono anaranjado Ya digo que espero que no sea el típico Que me quede rubio pollo ¿Vale? Yo prefiero que me quede más bien pelirrojo Bueno Pues Me lo voy a lavar Y voy a ver como queda Pues bueno Este se supone que es el resultado Y la verdad Es que estoy bastante decepcionada No me ha hecho casi nada Aquí lo podéis ver No he notado ningún cambio La verdad Que no sé No me ha hecho nada Solo me ha fijado color en las raíces Y se ha quedado un color demasiado claro en las raíces Y la verdad es que no Vamos Yo no sé si lo podéis ver Pero es un color en que se me han quedado las raíces Horrible O sea Se me han quedado las raíces anaranjadas Y el resto del pelo No Y aún así Que no me ha hecho casi nada en el pelo Entonces Me siento bastante decepcionada Y mira que yo ya He usado Tintes de estos de Sanky Creo que este ya es el tercero o cuarto que uso Y la verdad es que me he sentido muy decepcionada Y nunca me había pasado con Con estos tintes Así que No sé No sé si es culpa realmente del producto Que yo ya tenía otros tintes echados en el pelo Pero a mí lo que es decepcionarme Me ha decepcionado demasiado La verdad Bueno pues No sé La verdad No me ha gustado nada el resultado Porque no me ha hecho nada Lo tengo igual que siempre Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Nada más que decir Hasta el próximo vídeo Y me he de dar que fastidiar con Con este resultado Porque estaba ilusionada yo De que me quedara Que me quedara otra cosa Hola a todos Y os vengo a enseñar Un tinte que La verdad Margetín te ha hecho Hola a todos Hola a todos